Cuando salimos a caminar Y la gente no nos quiere ni mirar Solo la luna fue testigo de este encuentro tan sentido ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza! Mira qué cosas Un amor a prueba de todo Y a Fronzo, ¿a qué dicen las cartas? Que es una relación difícil Muy diferente Muy, muy diferente Desde que lanzaron la publicidad semanas antes Con las escenas de Cajamarca, del primer capítulo Ya la gente estaba a la expectativa de la historia Y de qué es lo que iba a contar Donde no importa la raza, la religión, ni el qué dirá Solo los verdaderos sentimientos ¿Por qué sé que no volverás? ¿Por qué sé que no estarás? ¿Me dicen que he visto qué buena raza dos, tres, cuatro veces? ¿Sí o no? Sobre todo en pandemia pasó mucho Mucha gente que me decía Estoy viendo la novela porque mi mamá la vio Y nos pusimos a verla juntos ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza! Hola, soy Fiorella Prado Y yo, Valentín Condori ¿Quieren saber si seguimos juntos? ¡Qué buena raza! ¡20 años después! Acompáñennos a revivir esta hermosa historia Este sábado en Reporte Semanal Me van a meter preso Creo que lo he matado Yo no voy a dejar que te desgracias en la cárcel ¿Me escuchas? Con esta platita puedes comenzar en Lima Mamá, son tus ahorros Lo que has juntado lavando ropa tantos años Para una emergencia Y esta es la peor emergencia Una de las producciones más recordadas A inicios de los 2000 Fue sin lugar a duda La novela ¡Qué buena raza! ¡Amigo! ¡Tanto tiempo! ¡Muy bien! ¡Qué mundo a verte! ¡Estás igualito! ¡Ah, sí! No, no lo digas por cumplir ¡No, en serio! ¡Muy bajo! Tú sí, yo siempre te veo ¡Los que reencuentren! ¡Los que reencuentren! Sí, tú sabes que nos escribimos Pero no tenemos oportunidad de vernos De juntarnos Así que quedó bonito Él es Él me saludó Gracias Muchas gracias Mi nombre es Fiela Prado Valentín Condori Mucho gusto Una apasionante historia de amor Que retrató uno de los problemas Más grandes de las sociedades El racismo El equipo fue fantástico Éramos muchos actores Todos de primer nivel La historia es bellísima Y es una historia que es atemporal Porque muchas de las cosas que contamos Se siguen repitiendo hoy en día ¿No? El tema de la discriminación El tema político La corrupción Son muchísimas cosas que se tocaron Imagínate hace 20 años Y hoy de alguna manera Los seguimos viviendo Desde los avances previos a su estreno Los televidentes quedaron atrapados Con la novedad Con la novedad Es una cuestión difícil Muy diferente Muy, muy diferente No tiene caso mentirte Ellos son racistas Dilo Nunca Jamás perdonarán Que su hija se haya enamorado De alguien como yo Siempre dije Esta historia funcionaba Conmigo o sin mí De protagonista Porque la historia Estaba tan bien escrita Y además creo que es uno de los Mejores primeros capítulos Que yo he visto En una telenovela El de Cajamarca El de Cajamarca Muy contundente El primer capítulo Te enganchaba Además Desde que lanzaron la publicidad Semanas antes Con las escenas de Cajamarca Del primer capítulo Ya la gente estaba A la expectativa De la historia Y de qué es lo que iba a contar Ahora eres el único hijo Que les queda Yo tuve la suerte Que se graba en Cajamarca Porque era un ambiente maravilloso Una energía única Era la primera vez Que yo viajaba a Cajamarca Pero además mi abuelo Era de Cajamarca De Celendín Yo tuve la oportunidad De conocer la tierra de mi abuelo Gracias a la novela Y no sé si por esa Esa afinidad Yo logré De verdad Que sentirme Conectarme Y sentirme totalmente en casa El éxito rotundo Llevó el rating a picos Entre 20 y 23 puntos Antes de que acabe el año Conocerás al amor de tu vida ¿Qué? ¿Antes de que acabe el año? Oye, pero Solo faltan tres días Lo que dicen las cartas Las cartas no mienten Mira, y es un amor Ay, Dios ¿Qué amor? Ay, ya puede, Fransuán ¿Por qué te asustas? ¿Sabes qué? De repente le está saliendo Que vas a estar con un hombre casado Y que vas a ser su amante Su querida Ya, Fransuán ¿Qué dicen las cartas? Que es una relación difícil ¿Qué te dicen en la calle cuando te... Ay, yo te veía Cuando eras chiquito Yo, perdón No, yo te veía O sea, es que me dicen Me llama mucho la atención Lo he comentado hace poco Me dicen He visto que buena raza Dos, tres, cuatro veces ¿Sí o no? Sí, sobre todo en pandemia Pasó mucho Mucha gente joven Me empezó a escribir también A las redes Y me decían Estoy viendo la novela Porque mi mamá la vio Y nos pusimos a verla juntos Divertidas escenas Un cautivante guión Y grandes artistas Que siguen vigentes Pese a que ya pasaron Dos décadas de su estreno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas! Te hemos traído en vivo Y en directo a los actores ¡Qué bueno! Me da gusto que estén acá Por acá, por mi casa ¡20 años! Bienvenidos por aquí Yo siempre digo Cuando me preguntaban Oye, tú eras el protagonista Y yo siempre decía Milén era la protagonista Y yo solamente era su acompañante Porque de verdad Que Milén tenía una dulzura Y además que pues Yo recién empezaba Con un personaje Milén ya tenía Más experiencia que yo Y de verdad Que me daba una confianza Y yo sufría mucho Porque era muy nervioso Este Me costaba sonreír Recuerdo Y en las escenas Porque grabamos Un plano, un plano Y bueno Ella no estaba en plano Y yo le decía Por favor sonríeme Cuando yo tenía que sonreír Pues yo no, no podía Entonces ella se paraba Y me sonreía Y me iluminaba Y de verdad que fue ¡Qué lindo! Un apoyo Pero fundamental Para mi personaje ¿Y cómo te sientes Con esas palabras Tan lindas Estos halagos Recién entero No, mentira Solo recuerdo Que la pasaban En mi época Cuando era joy Bueno, así Haciendo joy Cuando era chibola Cuando era chibola Cuando era bien chibola Muy chibolita Y bueno, sí Era divertida Todo el mundo la veía ¿No? Él es muy famoso Sí, claro que sí Pero te conservas muy bien Podía Sigue siendo balanza ¿Ah? Caramba Tanto así Que le voy a robar un beso Por favor Me lo voy a creer Te has puesto rojito Gerardo Es la falta de costumbre ¿No? Yo estoy Has visto el cariño Del público Hace 20 años Sí Hola, Valentín Hola Qué gusto verte Haciendo esto A mí también Me alegra Que hayas venido ¿Me das una bandera? Claro ¿Así está bien? Sí Ahora tienes que colgarla en el cordel Allá al frente El primer beso entre Valentín y Fiorella Fue muy esperado Y juntos aprendieron Que la vida Siempre es lo que ves En el primer beso de Valentín y Fiorella También se disparó el rating Como que la gente lo esperaba ¿Tú recuerdas? Bueno, el primer beso de ficción Lo grabamos después del segundo beso Es decir, se graba en desorden Entonces nosotros grabamos Ustedes no sabían que grababa guionista Todos se acuerdan Nosotros grabamos en desorden Pero el beso que grabamos en el Morro Solar ¿Recuerdas? Sí Que ese fue nuestro primer beso Sí Como actores Pero algo había pasado ese día del Morro Solar O a mí me había salido un grano ¿Qué me había pasado? Ah, bueno, no, no Eso fue también Pero yo recuerdo que claro Yo estaba traumada por algo Antes de grabar Nos dijeron Oye, vamos a comer un ceviche Y Nos íbamos a dar un beso Y obviamente no puedes comer ceviche Claro Entonces nos pusimos de acuerdo Ya, yo como, tú comes Ya, viene el beso Ya, comamos ceviche Ya, claro Después comemos un chicle o algo Ya, no Nos lavamos los dientes Y ahí viene el beso Pero yo creo que tenía un grano Algo Estaba traumada No, primer plano del beso El grano Como un tercer personaje No, pero imagínate Eso jamás hubiese opacado tu belleza Lo que yo recuerdo Era que estaba Qué lindo Qué lindo De verdad Estaba tan nervioso Y no sé si tú te acuerdas Que al momento de acercarnos Pues yo ponía la mano en tu espalda A la hora del beso La toma era desde acá Entonces venía el beso Y era un beso extendido Porque iba de una escena a otra Hasta que el director no iba a corte Ya Y cuando cortan Tú te empiezas a reír Y me dice Gerardo, casi me río Y yo digo ¿Pero por qué? Y me dice Es que estás temblando Entonces mi mano temblaba tanto Que le estaba haciendo cosquillas en la espalda Y Gerardo sudaba Pues las manitos Le sudaba Yo no me acordaba que temblaba Yo me tiento Yo me río Mi lecilla He traído estos recuerdos Para compartirlos contigo Bueno, ¿ves? Este Están escritos en piedra Mira Guau Guau Esto es en Ecuador Claro Esto es del viaje a Cajamarca Claro Acá que nos agarró la lluvia En las ventanillas de Otusco Mira, ¿ves? Acá es Además Usamos las locaciones Donde empezaba el primer capítulo Y Valentín huía Este Y volvimos a esos mismos lugares Mira Mira qué bonita Qué linda foto Con este fondo de Cajamarca Precioso Hermoso Me encanta Aquí tenemos Mira Esto con logramos en la playa En la playa Claro O sea, pulpos Estos son los álbumes de fotos Donde colecciono No sé, de verdad Debo tener Cerca de mil fotos Guardadas De todo Desde que empecé En qué buena raza Y mi mamita Que en paz descanse Que claro Siempre me motivó Y era mi primera fan Ella se encargaba Mira De conseguirme Estos folders Que de estos tengo cinco Y cada recorte Ella mira Con mucho amor Los forraba Los engrampaba Para que se mantengan Y no se malone Mira que Veinte años después Y todavía se conservan Cuando me pongo nostálgico Pues saco los álbumes Y me pongo a revisarlos Ahí en casa Solo Me vienen a la mente Muchos recuerdos Es como leer un libro Un café Expreso Americano Moca Árabe Con crema Sin crema O descafeinado Mejor Un vaso de agua Y uno de los momentos Más tristes Fue cuando Valentín Tuvo que tomar Una difícil decisión Yo recuerdo Una de las escenas Más fuertes Es donde Fiorella Insulta a Valentín Yo sé que te mueres Por decir lo que En el fondo piensas Suéltalo de una vez Esto me pasa Por estúpida Pues Por idiota Por no haber sabido Darme mi lugar ¿Sabes? Esto me pasa Por meterme Con un cholo La primera parte Es porque Tu papá Se lleva A mi hermano Camilo Y lo mete A la cárcel Y me dice Tu hermano Se va a morir En la cárcel Si tú no terminas Con mi hija Y entonces Tienes que decidir Claro Si Y tú sabes Que además Esa fue La primera escena Donde yo pude llorar En personaje Es decir Los actores Tenemos esto De la memoria emotiva Que yo había usado Hasta ese momento Pero esa fue La primera vez Donde yo De verdad Sentí que él era Mi hermano Y que De verdad Lo iba a perder En la cárcel Y lloramos Los dos Fue una escena Muy bonita Muy fuerte Valentín Valentín Yo no quiero ir A la cárcel No No vas a ir Tengo miedo Valentín Tengo miedo Yo no lo permitiré No voy a dejar Que te lleven Hablar Es con Fiorella ¿Con qué te identificas Tú en tu personaje? Bueno Yo creo que Con la perseverancia Del personaje Con ese Espíritu luchador De salir adelante Además Del espíritu De justicia Fiorella Tiene muchas cosas De mí ¿No? Fiorella Tiene muchas cosas De mí Para empezar Era una Una mujer clara En lo que quería Y en lo que buscaba Con muchísimos valores Honesta Sensible Humana Por sobre todas Las cosas ¿No? ¿Ahora también Me van a perseguir? ¡No! Fiore Todavía es temprano Puedes llamar a Junior Salir con él Y quién sabe A lo mejor Adelantar un poquito Las cosas ¿A partir de ahora ¿Me vas a torturar Con ese tema Todo el tiempo? ¿Es de lo único Que me van a hablar? Bueno Perfecto Si quieres No sales hoy con él Mañana Lo invitaré a cenar O tal vez más temprano No sé ¿A qué hora terminas Tus clases? Perfecto Ya vi que están decididos A convertir mi vida En un infierno Bueno como siempre Pues la gente siempre dice Cuando hacen la segunda parte Serán los hijos De Fiorello y Valentín ¿Les gustaría repetir La historia Volver a grabarla Una continuación Definitivamente Yo tengo un pendiente De volver a trabajar Con Milen En un personaje Donde podamos hacer pareja Y repetir un poco Esa historia ¿No? Una novela Que rompió esquemas Y desafió Los problemas De la vida Así fue ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza! ¡Mira qué cosas!